¿Qué te parece? Pero acuérdate que jugamos a pedir papel igual Sí, yo, 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 pues sí, yo, yo, yo voy a hacer la de todo el drama, no te preocupes Va Yo voy a hacer todo ¿Pero te parece más o menos esa idea? Está buena Es que está todo sudado ¡Pueñas buenas! ¡Ay qué lindo! ¡Hola Chelita! Ay, comadre, es pecadora Así la quería encontrar No estamos haciendo nada malo Solo estoy bromeando Qué mal sentido el humor tiene Los dos Ríense pues tan siquiera Ya ven qué le digo No estamos haciendo nada malo No vaya a pensar, mamá No, no, no Miren cómo está Miren cómo está esa de ahí No me lo vayan a reventarte Suficiente con Gaby, mucho pesa a ella Yo le dije que los dos Yo soy la que peso ahora Mire usted Mire usted cómo está Ya deja de estar peleando Pero como que son niños chiquitos No, hombre, nosotros no peleamos Ya voy a poner una báscula A ver qué peso más Yo peso más ¿Y quién estará llorando? Si llorando está Será Andrea Voy a ir a ver Pues sí, hombre, Gaby Pues sí, mire, a mí La verdad es que ¿Cómo le digo? A mí me ha gustado bastante pasar con usted Vaya, a mí también Y pues Solo hay un pequeño detalle ¿Qué detalle? Que tengo que ir a correr a traer la vaca Mire, yo por mí me quedará aquí Pero Ay, ya ve cómo le agarro al kilómetro Ah, sí Porque siempre reniega que no le ayude Ajá Ay, anda que no me ayuda de nada Y que voy a julgense Y que voy a julgense Y que... No, ya pues está bien Pero... Yo pasé un buen ratito también con usted Ajá Y disfruté bastante Y entonces está bueno Que vaya ahí a ayudarle a ese huevón Sí, no, ve que... A él en sí, no Yo traería atrás la vaca Voy, va, pero Todo por tal de que no esté hablando Porque a veces sí me agarra tarde en llegar Eso sí tiene razón Porque a veces Ahora, por ejemplo, allá me voy a quedar yo lavando No sé Estoy rea, estoy diciendo todo porque Y el Simón que no le ayuda Eso le iba a decir Si Simón, mire, ve si ni los traste Eso de ayer en la noche Hasta quizá los calzoncillos a dejar tirados ahí Los calzoncillos ¿Dónde se pone calzoncillos? No, no No me fijaba Ahí es cierto Y aunque lo mencioné Nunca he visto Tenido algún caso Sí, sí Quizá en la otra de la refri Lo voy a poner Para que no le den pena O sus tanguitas Que ya se ponen Estas de las de ahí Pero ya me voy Así que muchas gracias Se cuida Gracias Ya ve que usted es la que pesa El que pesa, mire ve A ver cuando no Ahí la huecha O todo Vaya Uy, usted que sonrisito Le dejó Es como Fulgencio Sí Siéntese, mire ve Tal vez uno No, que siéntese Que nada, mire Venga, va a ayudarme a hacer el café No crea que pueda venir otra de Fulgencio Y a saber que no estaba Siente Ah, pues siéntese Siéntese Vamos Ay, sí Andrea, ¿y qué le pasa? ¿Qué le importa? ¿Cómo, Andrea? ¡Sophie! Ay, venga Por fin vino Bella, no se vaya Mire, no sabía nada de usted Mire, mire Ay, Carmen Ya no llore Pues ya vine Ay, Sophie Mire que Ya no llore Mire que preocupada Me tenía Porque se fue sin avisar Y me había hecho bastante falta Pero ya Ya estoy aquí otra vez Sentame Ya no llore Ay, discúlpeme Oiga Por haberme ido así Tan así como me fui Pero me fui para donde mi familia Y aquí estoy ya otra vez Mire que Discúlpeme, mire Si me había hecho falta Oiga, mire Ay, usted también me hizo falta Pero ya no haga esas cosas Oye, es que me hacen sentir mal Ay, sí, discúlpeme Es que Discúlpeme por ser así Pero le prometo que ya Nunca, nunca Va a volver a pasar Sabes Ya se me cogió una idea Ay Ya vamos para lo de esas cosas Mmm Ay, pero no sé Cómo, cómo, cómo Pregúntame vos Pregúntame vos Espérate Se me ocurrió la idea Pero necesito planearla Más o menos Cómo, cómo puede ser Puede ser Para poder resucitar la voz Va, contame pues Para ayudarte Espérate, hija Haz que piense un ratito Ah, fácil, fácil Ah, fácil, fácil Cien pelos en la lengua Donde le gás Ajá Debe ver un par de películas ah, claro, el newflix ah, ya se lo sabe el newflix ah, está bueno y vos para donde vas? hasta la ah, la chiquita a ver, newflix no tengo cuenta yo te paso la cuenta, guilando ay, me lo mandaste un mensaje como tu bonita no, estuvo tranquilo hace calor adentro si, todo te voy a decir la cosa está así estaba pensando decirles a todos invitarlos a todos a un partido en este partido vos me pegas un pelotazo en mi vientre y ahí hacemos que se te pierda pelotazo en mi vientre ajá pero acuérdate que jugamos pelotazo en el papel y vos si, yo, yo, yo yo voy a hacer la de todo el drama no te preocupes yo voy a hacer todo pero te parece más o menos esa idea? está bueno así llegan todos porque van a hacer todo y... ay, esto es mi madrina el rey es que una de las cosas ya va con tu madrina pasiva pero con que le digas a todos y todo eso con eso que le gusta el deporte y todo bien que voy a llegar entonces vamos, les voy a enviar un mensaje pero vamos a tener mi teléfono y les enviamos un mensaje a todos vamos pues si te quería decir las cosas ay, ahorita que me acabo te quería contar algo ¿qué pasa? no, pero este es muy chambrosito estoy esperando ahí no, pero que chambrosito usted o no es así si no 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 es que usted usted no dentro a la de rogar y de aquí va a empezar y toda la gente no, hombre ¿qué pasó? si vas a ver que aquí hay nadie no no, hombre nadie le cuenta a nadie contame no, pues me voy a contar dale pero va, pero calladito, calladito decísme que voy a andar de chambrosito ¿qué pasó? de alguna si es de la chelita mejor usted sabe no es del kilómetro ah y la el señor que vive por allá la celeste también ah ajá y la celeste ayer vio más o menos unas cosas papi a ver si es cierto ey ayer quien estabas buscando vos a mi? ajá y entonces fui a preguntar ahí ah de la celeste? ajá donde la celeste ajá y yo adentro así a proyectar y vi que venía a los kilómetros saliendo del cuarto caja con la celeste ajá ya bañado cambiadito así bien bañadito mejor por eso es que él andaba como otra ropa ey ya para venirse yo estaba escutido ajá poneme atención poneme atención y vuelve para allá no mole ey y ya para ya se despidió y viene y ya adiós ya me voy ey yo cuando veía eso mejor la vina ey ey que yo que es animalito este este kilómetro ey a mi nada de eso me contó pero no hombre de seguro este hay un de celeste de andar entonces porque yo no lo he visto si de seguro ya de andar lo voy a ir a buscar así que usted dele tigre que la suerte lo acompañe que la suerte lo acompañe y ya sabe bañ esta ya de andar el de la celeste y y y y y y y y Gracias.